Es importante que los padres estén en cuenta dónde comprar. Son los útiles del terror. Esos que a la larga podrían ocasionar en sus hijos cáncer a la piel, a los pulmones, hígado y vejiga, al tener contacto con ellos. Sí, aunque usted no lo crea, su alto contenido de agentes tóxicos podrían perjudicar la salud de los escolares si no estamos atentos. Por ejemplo, estos lapiceros que también vemos que compran mucho a los niños, ¿de cuántos son? Son de 24 colores y cuesta 10 soles. ¿Qué diferencia? ¿La marca o cuál es la única diferencia? ¿Son mejores? Bueno, el que menos la gente lo lleva a veces por la condición del bolsillo. Este de acá llevan para las señoras que venden, para las tiendas que está a 4.50 la docena. Sin mayor exposición tenemos mayor intoxicación. Las intoxicaciones van desde un simple mareo hasta si es vía oral puede haber intoxicaciones intestinales que van como cólicos, dolores abdominales, diarreas, náuseas, vómitos y mayormente las más graves es cuando van afectando el sistema nervioso central, que van convulsiones, desmayos. Contacto recorrió los lugares donde se venden los útiles a bajo costo y de forma ambulatoria. En la avenida Eguren, plastilinas, crayolas, gomas, colores y plumones se ofrecen al público en muchos casos sin contar con la autorización de digesa. Lo peor de todo es que algunos malos comerciantes son conscientes de este grave atentado a la salud. Estos colores que ustedes están viendo, todos, todos tienen dentro de su composición metales pesados. Tienen el padre de familia de abrir, ¿no? Y imaginemos que te es una plastilina, tocarlo, es decir, si queda el color en las manos o el olor es muy penetrante, no comprarlo. Pero para muestra un botón. Adquirimos estos productos en estos mismos ambulantes y las faltas que identificaron las autoridades de salud son más que evidentes. Estas gomas, aquí no dicen Madin China, ¿no? Pero Madin China, pero por ningún lugar vemos un rotulado que tenga autorización por nuestro país, ¿no? Por lo tanto, este es un producto que aparentemente no es adecuado para que los niños lo usen. Los productos deben tener, repito, su autorización sanitaria, su registro sanitario, un inserto donde nos diga para qué grupo etario no está autorizado y algunas indicaciones que debe tener. Por seguridad de los inspectores, los operativos en el mercado zonal Palermo, Albarraciña, Avenida Eguren, se ven obstaculizados debido a la presión que ejercen inescrupulosos comerciantes que se rehúsan a entregar su mercadería tóxica. Sin embargo, los grandes moles también se deben ajustar a las normas y tras un operativo los resultados no les fueron favorables. Hemos encontrado algunos lotes, algunos de lápices, de crayolas, de plumones, de marcas como Faber Castel, Artesco, ¿no? Eva Flex, que tiene registro nacional y autorización sanitaria nacional que lo emite DIGESA, vencido. Como padres de familia, solo nos queda revisar con detenimiento la información que los útiles escolares deben proporcionarse en sus empaques o sobre los mismos productos, como el registro nacional y número de autorización sanitaria de DIGESA. Comple en lugares formales y exija su comprobante de pago para cualquier reclamo. ¿Qué es tóxico maestro? Bien, ¿no? Bien, right.